Pues ya lo veis en el título, un título un poquito clickbait, pero es que la ocasión lo amerita, podéis creerme. Y es que Antonio y yo estábamos en una perfumería que nos topábamos de casualidad y encontramos unos perfumes increíbles. Yo pillé dos. ¿Quieres saber qué dos son? Pues que a ti nos vemos. Dentro vídeo. Pues sí, efectivamente estábamos, Antonio y yo, dando, bueno, pues una vuelta por Madrid, mirando perfumerías, pues las cosas que hacemos los locos, los locos de Atar, que nos encanta la perfumería. Íbamos, pues, para oler novedades y demás, tuvimos un par de novedades y topamos con una perfumería, una perfumería que no es de una cadena, una perfumería como de barrio y nos acercamos al escaparate y de repente en el escaparate, bueno, vimos unos precios que no es que fuesen gran cosa, pero en el escaparate tenían dos fragancias que eran descontinuadas y dijimos, ostras, están descontinuadas. Vamos a entrar a ver qué tiene. Y efectivamente entramos. Dicho esto, no voy a decir qué perfumería es. Te veo por qué es que me vais a pararse en los comentarios. Oye, qué perfumería es. No lo digo en este caso porque todavía hay una serie de fragancias que tenemos pendientes posiblemente de comprar y lógicamente no nos queremos quedar sin ellas. No significa que no digamos qué perfumería es una vez que hayamos pillado esas fragancias, ¿vale? Pero no lo voy a decir. Pero en este vídeo, por lo menos, no lo voy a decir. Bueno, pues nada, resulta que entramos en la perfumería y empezamos a ver unas cosas. Madre mía. Fua. De esto aquí echas un vistazo rápido y ya ves tres o cuatro y dices, ostras, y de repente dices tú, y esta se me ha pasado, y esta otra, vale. Pues, pues, tan hachas tipo, yo que sé, que os voy a decir, desde descontinuadas, tipo las de Amor Purón de Cacharel, por poner un ejemplo, o las que traigo yo aquí. Pero es que también fórmulas antiguas. Tenían también una de Le Mal Terrible, de tiempo cortier, bueno, y tenían fórmulas antiguas. O sea, sospechamos, no pudimos ver los bats porque, veréis, íbamos con poco tiempo, ¿vale? Íbamos con poco tiempo y no pudimos estar mucho rato y no nos dio tiempo a mirar los bats, qué bats eran, pero intuimos que tenían primeros bats de fragancias antiguas. O las versiones anteriores, tipo Dolce & Gabbana Purón, La Nuit de L'Homme, bueno, fragancias de ese tipo. Y yo, hubo dos, dos fragancias, que las vi y dije, me las dos llevas. Me las he subido. Tengo que decir que los precios no eran baratos, ¿vale? Es decir, ellos saben lo que tienen en esa perfumería. No es, ah, pues no sé, tengo esto y lo consigues a un precio de chollo. Digo, no. Saben perfectamente lo que tienen y su valor de mercado, si es cierto que están incluso un poquito menos que lo que puedas conseguir en la web. Pero no eran chollos. Pero las tenían allí, y bueno, las puedes pillar, y con el celofán y todo, ¿eh? ¿Y cuáles son las que yo me encontré? Y decidí traerme así en la primera tirada, porque ya os digo que va a haber más. Pues, la primera es esta. Polo Explorer. Atento, en cuanto vi la caja, dije, ¿cómo? Digo, se viene para casa. Y mirad que esta es una fragancia que he comprado hace horas, ¿eh? O sea, no la conozco. No tiene el celofán porque ya se lo he quitado. Yo para los unboxing no sirvo. Yo según llego, lo he dado que ver. Y así ha sido. Pero la caja la he conservado para que la veáis, ¿no? Y esta es la botella. Aquí la tenéis, la botella. Muy curiosa, parece una catimplora. Y, bueno, la compré a ciegas, ni me lo pensé. Ni me lo pensé. ¿A qué huele esta? Esta, por ejemplo, no tenía un tester para ver, o sea, que la compré a ciegas, sí o sí. Pues huele muy bien, la verdad. Me ha sorprendido el aroma. Me ha sorprendido el aroma. Esto es un aroma en el que el sándalo es protagonista en esta fragancia. Vale, así. De hecho se da paso. Una especie de mezcla entre Nuit Disséi de Issei Miyake, y lo de Toilette, y quizás un poquito de Starwalker, ¿no? Por lo del sándalo. Pero muy buena combinación. Le tengo, bueno, esto ha sido hace muy poco, entonces la tengo que probar a fondo, pero para que veáis un poquito por dónde va el aroma, muy masculina, ¿eh? Muy masculina, y de una edad de 28 en adelante. Pero sí, una fragancia, amaderada, para adultos, y diría que otoño-primavera, ideal. Este Polo Explorer. Llevaba un tiempo detrás de ella, que había visto alguna reseña por ahí, tanto en inglés como en español, y claro, es que me vi la caja, y ni me lo pensé. Me dijo el precio, ala, para adelante. ¿Y cuál es la siguiente? Con la siguiente vais a flipar. Con la siguiente vais a alucinar. Vale. Aquamara, de Bulgari. Sí, amigos. Y encima, 100 mililitros. 100 mililitros. Aquí veis la caja. Como vienen, y aquí estaría la fragancia de aquamara. Con la botella característica de las aquamara. Es que esto, en cuanto lo vi, me escoció, porque estaba cara. Las cosas como son. Cara, bueno, cara. Vamos a ver. Si lo comparas a cómo están los precios de diseñador ahora, que te están cobrando por un Armani Code Parfum 100 euros, estaba a un precio bueno. Vale. Pero, bueno, igualmente es cara. Uf, vale. Qué guay. Una fragancia que yo la primera vez que la escuché fue, como muchos de vosotros, por Jeremy, de Jeremy Fragrance. Y donde aquí la naranja, pero más bien la cáscara de la naranja, es una naranja amarga. Es la protagonista, como una fragancia diferente, fresca de verano. Tiene un componente incluso de fondo, no te diría yo que ahumado, pero un poquito resinoso. Y que es una fragancia totalmente diferente para el verano. Y además, esta, tuve la oportunidad de tener un Dicam y puedo decir que dura bastante bien. O sea, como fragancia de verano es diferente y un buen rendimiento. No sé a vosotros los que la tengáis, ya me diréis en comentarios, pero vamos, yo de rendimiento, esta me venía a durar unas 7 horas fácil. Esta aqua amara, una naranja amarga exquisita, diferente, muy masculina. Bueno, una fragancia que después de aquel Dicam que gasté, siempre me había quedado un poquito tal y... Alguna vez las había visto por ebay bastante caras, incluso por Wallapop, pero no me fiaba del todo. Y claro, cuando la vi aquí dije, esto es una señal. Es que ahora nunca la tengo que pillar, aunque esté cara. Y nada, la pillé, este aqua amara. Así que mirad que dos joyas descontinuadas tenían. Esa imagen, poneros en nuestra piel. Los ojos como platos. Claro, estas son las primeras que yo he pillado. Pero va a haber una segunda visita. Y además veréis seguro un vídeo de Antonio, pues, hablando de alguna que se ha pillado. Bueno, porque es que es inevitable. O sea, es inevitable. Aunque no está en un precio barato, está por los stores, costó unos 50 euros más o menos. Y la agua amara estuvo por 90 y pico, si no recuerdo mal. Pero en ese momento, ahora nunca. Son trenes que pasan una vez y los tienes que aprovechar. Y yo lo aproveché. Estará más caro o menos caro, lo aproveché. Y me fui feliz. Así que eso es lo que cuento al final. Y voy a volver. Vamos a volver, Antonio y yo. Y esta vez con Gio. Y vamos a mirar todo el tema de los bats. Preguntar un poquito más si tienen alguna más. Porque ahí hay mucha tela que cortar. Como os digo, no son baratas y tal. Y ya cuando nosotros hayamos pillado las que nos faltan, no os preocupéis que os diremos la perfumería. Para que vayáis. Así que bueno, esta ha sido un poquito la experiencia que quería compartir. Que Antonio y yo disfrutamos muchísimo. Y que fue una sorpresa total y absoluta. Y que como os digo, seguro que veréis en el canal de Antonio, no tardando mucho, seguro que un vídeo en el futuro, de la que haya pillado él. Así que bueno, pues este ha sido un poquito el vídeo. Decidme si tenéis estas dos fragancias. Y me dais vuestra opinión aquí abajo en el box de comentarios. Dicho esto, me gusta. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Chau.